La ciudad es la nación, es decir, es el carácter, el carácter De navegar las avenidas es como que morir de mí, que todos saben Y en un momento en los que somos, no sabemos que nadie se requiere en la iglesia Y en un momento en los que somos, no sabemos que nadie se requiere en la iglesia Y en un momento en los que somos, no sabemos que nadie se requiere en la iglesia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a prender los celulares, a ver, un segundito, vamos a prender todos los teléfonos. ¡Aplausos!